De la ciudad morona, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides, pampanos dorados, sobre las rojas cepas, Guadalquivir como un alfango roto y disperso. Lejos los montes duermen envueltos en la niebla, niebla de otoño maternal. Descansan las rudas moles de su ser de piedra, en esta tibia tarde de noviembre. Tarde, piadosa, cardenal y violeta. El viento ha sacudido los mustios solvos de la carretera, levantando enrosados torbellinos del polvo de la tierra. La luna está subiendo, amor atada, jadeante y llena. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos. Caceríos del valle y de la sierra, caminos de los campos. La luna está subiendo, amor atada, jadeante y llena.